¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Piqué disfruta del fútbol con sus hijos, tras recibir supuesta seña obscena de Shakira. Un día después de supuestamente haber recibido una seña obscena por parte de Shakira, Girard Piqué se fue con sus hijos al fútbol, pero esta vez desde las gradas, tras su repentino retiro de las canchas. Girard Piqué estaría pasando el último mes que le queda con sus hijos en Barcelona, antes de que los niños se muden de manera definitiva a Miami con Shakira. La expareja llegó a un acuerdo para que la cantante se traslade a la Ciudad del Sol, junto con Milán y Sacha, tras la separación. De acuerdo con reportes de algunos medios españoles, la colombiana permanecerá en Barcelona hasta poco después de la próxima Navidad para que los menores puedan pasarla con su famoso padre. Y tal parece que el recién retirado futbolista no busca perder el tiempo que le queda junto a ellos. Piqué fue captado con los menores en un partido del equipo de fútbol del Club Andorra contra el Club Deportivo Lugo. Las imágenes corresponden al pasado domingo 20 de noviembre, el catalán apareció con los niños justo un día después de que fue visto con ellos en un juego de béisbol en el que participó el mayor de los chicos. Ahí también estuvo Shakira, pero evitaron dirigirse la palabra e incluso estar cerca. Pero mientras Piqué se fue un día después con sus hijos, al ver el fútbol, al mismo tiempo el show español Soul Chillite transmitió unas imágenes con las que se aseguró que supuestamente Shakira le hizo una seña obscena con el dedo. Este es el problema de salud que aqueja Clara Chiamarty y arruinó su cita romántica con Girard Piqué. La nueva pareja de Girard Piqué, Clara Chiamarty, se encuentra atravesando problemas de salud que no le permiten disfrutar de este bello momento. Los rumores sobre una posible crisis de pareja entre Girard Piqué y Clara Chiamarty surgieron a raíz de que ambos salieron de un restaurante con una expresión extraña. Según los medios especializados en espectáculos, estaban compartiendo una cita romántica, pero al salir del local no se los veía con cara de ver compartido una velada digna de ser recordada. Clara Chiamarty poseía una expresión que notaba molestia, mientras que Girard Piqué se veía sumamente desconcertado. Al parecer, no existe tal crisis. Clara Chiamarty habría sufrido el día de la cena una crisis estomacal que le generó tales molestias, que ambos miembros de la pareja debieron abandonar el local. La expareja de Shakira se mostró sumamente atento con su nueva novia, ya que Girard Piqué fue captado llevando el bolso de Clara Chiamarty, mientras la joven acomodaba sus zapatos. La joven de 23 años se encuentra desde hace meses en boca de todos, ya que para miles de fanáticos de Shakira, ella es la culpable de que Girard Piqué se haya alejado de la vida familiar que habría construido con Shakira, y en la cual estuvo involucrado durante los últimos 12 años. Como marido y como padre, ya que Girard Piqué es el padre de los dos hijos de la colombiana. Los medios de comunicación han sido sumamente duros con Clara Chiamarty, motivo por el cual se cree que la joven transita estos problemas de salud. Los malos momentos que vive desde que se convirtió en la pareja de Girard Piqué, quedó en medio de la guerra judicial inmediática con Shakira, le impiden inclusive asistir a eventos importantes con su pareja Girard Piqué, por temor al asedio mediático. Shakira por su parte, ya decidió su vida por Estados Unidos, y tras un acuerdo con Guerra Piqué, se irá a Norteamérica con sus hijos a principios del 2023. Al parecer Clara Chiamarty fue quien insistió a Girard Piqué para que cediera a su exmujer, debido a que los pequeños Sacha y Milán se encontraban siendo sometidos también a una enorme presión mediática, que los estaba afectando para mal. ¿Pero tú qué opinas? Espero que este video te haya gustado, y si fue así, regálame un lindo me gusta, si no estás suscrito apóyame suscribiéndose al canal, y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en un próximo video.